La jornada está en campo, ya en el territorio sinaloense, en las áreas cítricas, se habrá de llevar a cabo del 15 al 29 de febrero en todas las áreas establecidas. Ahí oportunamente se pidieron cuatro requisitos a los productores interesados, es cumplir con el registro del huerto antes Agarpa, el permiso único de siembra vigente, la copia de la credencial de lector y la copia del cumbre.